¡Suscríbete al canal! Hola a mi canal, hoy toca un vídeo de preguntas y respuestas, hoy nos ha enviado un mensaje Yoshock, nos dice ¿Qué pasa si hacemos correr y después vamos a nadar? ¿Es perfecto una pérdida de tiempo o mejor que nada? ¿Y la bici después de nadar? Bueno, esto viene a referencia del vídeo que yo subí de triatlón, de cómo entrenarlo. Entonces, a ver, lo que sí que es importante no es, pues hoy nada, corro, mañana bici... O sea, a ver, hay que tenerlo un poquito planificado. ¿A qué me refiero eso? No hace falta que un entrenador tampoco te lo planifique. ¿Por qué? Simplemente es saber los días reales que puedes tú entrenar. Entonces dices, pues mira, yo puedo entrenar cuatro días, cinco días, seis días a la semana. Pues bueno, al final son tres deportes, entonces más o menos hay que dominarlos. Luego la segunda, digamos que, segundo ejemplo sería saber si esa persona tiene ya unos conocimientos o si está empezando de cero. Entonces, claro, no lo mismo una persona que ha nadado cuando era pequeño y ahora quiere hacer triatlón y entonces, pues bueno, pues tiene que hacer un poquito de intensidad, un poco de volumen, aprender a hacer cuatro o cinco cosas. Pero claro, ya tiene el deporte más técnico y más complicado que es la natación, lo tiene muy bien. Entonces, claro, es importante, haciendo el ejemplo de una persona que empieza de cero, digamos que empiezas de cero del todo, es importante que primero de todo, si es posible, meter mínimo dos días de disciplina a la semana. Entonces, si son tres deportes serían seis disciplinas. Entonces, claro, se podría hacer entrenando tres días a la semana perfectamente. Entonces, yo siempre intento primar el tema de la calidad, si es distancia corta, porque al final el volumen también necesita un tiempo para poder adaptarlo. Entonces, claro, yo siempre he dicho que cuando tú metes un entreno de calidad, por ejemplo, pues me despierto para mañana y hago series corriendo, ¿no? Si fuese, por ejemplo, para la olímpica, pues algo que va muy bien, son series escalonadas de 400 metros, 300 metros y 200 metros, recuperando un minuto. Y haciendo tres, digamos, tres series así. Entonces, luego por la tarde, ¿qué haríamos? Si haríamos un descanso activo, pues que podría ser, por ejemplo, pues una horita y media suave de bici, podría ser meter también 1500 o 1200 metros suaves en piscina, que equivale más o menos a media hora, 40 minutos, dependiendo de cada ritmo de cada persona. Los entrenamientos, normalmente, para distancia corta, yo soy de los que piensan que no tienen que ser muy largos, o sea, no deben exceder mucho más de la hora. Quizás en la bici sí que podríamos llegar a las dos y a las tres horas, pero normalmente estaríamos entre una y dos horas de entrenamiento. Entonces, es importante saber si tú puedes encajar los entrenos solo una vez al día o si puedes encajarlo dos veces al día. Entonces, dependiendo exactamente a tu pregunta, no, no es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos en el triatlón es que tú salgas de nadar y puedas ir en bici, que se bajes de la bici y puedas correr. Porque claro, si tú bajas de la bici y ya no puedes correr, claro, entonces no somos triatletas, entonces somos ciclistas. Una de las partes también interesantes es el tema de las transiciones. Es muy importante, la gente no las entrena, pero si queréis más o menos ser un poco triatletas y sentir esa sensación, vas a tener que tener bastante dominadas las transiciones de salir de nadar y ponerte en la bici y bajarte en la bici y poder correr. ¿Cómo se entrena eso? Pues bueno, pues hay test, hay días que tú ya previamente, habiendo entrenado, como estábamos comentando, de series por la mañana, por ejemplo, corriendo y luego bici, otro día haces series en bici por la mañana, y luego haces correr, que luego haces un test, por ejemplo, pues un test que se puede hacer para olímpica, siempre es media distancia. Entonces harías 700 metros nadando, harías unos 20 kilómetros en bici y unos 5 kilómetros corriendo. Eso sería un test muy bueno. Entonces estarías buscando las telas de disciplina lo más rápido posible, sin descanso entre ellas, y tendrías lo que es un poco de sensación de cara a la competición. Luego, evidentemente, mucha gente me pregunta, oye, ¿y el tema de la nutrición? Pues el tema de la nutrición es muy importante tenerlo también. Entonces, por eso mismo digo que hay que mirar la disposición que tenemos cada uno, porque si tú tienes la posibilidad de meter dos o tres disciplinas en un día, separadas entre ellas, es importante porque entonces vas metiendo alimentación y vas viendo cómo va respondiendo el cuerpo. Sí que es cierto, mucha gente me pregunta, pero oye, ¿es importante dejar 3 o 4 horas antes de correr? Hombre, para una competición sí, para un entreno no. No hace falta ser ultrafondista, que ya sabéis que nosotros muchas veces desayunamos y salimos enseguida, los 10 minutos, porque queremos que el cuerpo, pues la sangre no se quede en el estómago, sino que se quede en el estómago y en las piernas, se acostumbre. También para un corredor es importante que aunque solo vaya a tomar geles, si el día de mañana quiere ir aumentando la distancia, como por ejemplo ya una distancia, un half, un medio, o incluso un Ironman o distancia larga, ya tendremos que aprender a saber alimentarnos. ¿Por qué? Porque en la bici, que es la parte donde más se puede comer, aunque tengamos una posición incómoda en la cabra, es donde vamos a meter todas las calorías de las barritas, porque se pueden llegar a quemar hasta 10.000 calorías en un Ironman, ya que sabéis que entre 10 y 14 horas, pues bueno, hay mucho desgaste físico. Otra de las cosas muy importantes cuando entrenéis, sobre todo en la piscina, es llevaros el tema de los líquidos. O sea, hay muy poca gente que beba agua en la piscina. Yo cuando voy habitualmente a la piscina me fijo y ves muy poca gente, incluso tiradletas que no llevan agua. Entonces eso es importante porque puede evitar mucho el tema de los calambres. Cuando tú estás, por ejemplo, nadando en el mar, hay trucos, ¿no? Por ejemplo, si tú te comes un caramelo de eucalipto, si tragas agua, que a veces nos pasa en el mar, si está revuelto el agua, no llevamos algún golpe, pues eso hace que no tengas esa sensación mala y no te pueda llegar a sentar mal. Luego lo que hace mucha gente es tomarse un protector de estómago por si traga agua salada y le sienta mal en el estómago, que no le jorobe todo el día de competición. Bueno, estos son todos trucos que podemos ir hablando, que uno va cogiendo para la experiencia, como por ejemplo llevar doble gafas, llevar doble gorro. Esto mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero en las competiciones se ha de corte de larga, hay muchos golpes en la natación. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se pone un gorro de los que tú tienes en casa, te pones las gafas y te pones el gorro del día de la competición encima. Y entonces, claro, si a ti te pegan un golpe y se vuelan las gafas, se te quedan colgando, no se te van. Entonces, esos son todos truquitos que con la experiencia vas cogiendo y te pueden ayudar mucho y de un mal momento se puede pasar a un despiste y ya está. Entonces, específicamente, yo lo digo siempre, el triatlón es un deporte, es un deporte, aunque sean tres modalidades diferentes, y es muy importante el empezar a conocerse para saber que no te estás sobreentrenando. Es muy importante el tema de la alimentación, el meter bastante proteína, porque al final lo que hacemos es destrozar mucho el músculo en distancia corta. Entonces, hay que reponer esa parte para no tener deficiencias. Pues nada, yo eso, que espero haberte respondido, así que mi consejo sería eso, ponerte como objetivo dos días de cada disciplina y ir combinándola, que por lo menos un día a la semana esa disciplina tengas calidad. Entonces, estaríamos hablando de tres días a la semana de calidad, una de bici, una de nada, una de correr. Luego de ahí vas jugando. Yo lo digo muchas veces, lo que es muy importante también es incluir el fisio, que poca gente lo incluye. También es muy importante, incluso en la piscina, hacer un calentamiento previo de unos 10 minutitos y luego cuando terminamos estirar muy bien, para evitar una lesión por no estirar. Yo lo digo siempre, mejor correr 5 minutos menos, pero estirar. Con todo esto espero haberos ayudado. Un abrazo y nada, a entrenar. Que no queda otra. Adiós.